comunicaciones telefónicas, notas y también el corresponsal desde Dohar, de Qatar, contándonos la previa de lo que va a ser el domingo. Les quiero contar que este fin de semana, específicamente el domingo 18, es el Día Mundial del Migrante y ABDEVA, la asociación de psicoanálisis de Buenos Aires, con quien hemos trabajado en relación a través de un huerguense y que hemos tenido contacto en diversas notas con integrantes justamente de esta asociación. Fue la elegida por la OIM, la Organización Internacional del Migrante en nuestro país, para dar atención y contención individual y grupal y supervisar y orientar el trabajo que otros profesionales hacen con los individuos desplazados. Y para charlar justamente de esta problemática, de este tema, obviamente tenemos la posibilidad de hacerlo otra vez con el contacto con la licenciada y profesora en Psicología, psicoanalista e investigadora de ABDEVA y de USAM, coordinadora del equipo Educreando y del taller de acompañamiento para refugiados, coordinadora del grupo de estudiantes de FEPAL, llamado Psicoanalistas en la Comunidad. Me refiero a la licenciada Isabel Mancione, a quien la estoy saludando. Licenciada, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por comunicarte. Al contrario. Es un gusto estar con usted siempre. No, al contrario. Muchísimas gracias a usted por disponer de este tiempo para con nosotros. Bueno, para que nos cuente un poco de qué se va a estar tratando justamente esta actividad que tiene el día 18 de diciembre como el Día Mundial del Migrante, que ustedes, bueno, es una actividad, un servicio que vienen realizando ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, sí. Hace ya más de dos años y medio estamos sistemáticamente trabajando sobre esto. Pero hemos empezado mucho antes, porque imagínate que al tener proyectos con escuelas, Adera tiene sus servicios de voluntariado con las escuelas, encontrar niños migrantes en las aulas es algo común todos los días. Por lo tanto, estuvimos en contacto con las migraciones, yo te diría, desde el año 2005, y los diferentes tipos de migraciones que nuestro país ha recibido. Ahora, últimamente, a raíz de un convenio que hizo Adera con la Organización Internacional del Migrante, que forma parte de Naciones Unidas, hemos sistematizado atención ya directamente a los migrantes, no a sus hijos como los estábamos atendiendo desde las escuelas, sino a los migrantes que necesitan acompañamiento al llegar al país, hasta poder ubicarse tanto en el plano laboral como en el plano educacional, y fundamentalmente en conseguir la documentación y el uso pleno de los derechos como ciudadanos. Uno te dirá, ¿qué hacen los psicoanalistas en un tema que no es el que habitualmente manejamos? Obviamente, nosotros no conseguimos la documentación, pero acompañamos en todo el duro proceso que a veces presenta obstáculos para aquel que viene cansado, que viene con un trauma social, que viene de atravesar situaciones muy complejas y muy crueles, como las que atraviesan los migrantes forzados. Entonces, nuestro acompañamiento es para sostenernos, para que no pierdan la energía ni la esperanza ni el deseo de mejorar las condiciones de existencia a medida que se diluye la documentación, a encontrar una resolución habitacional, a organizarse nuevamente en lo que llamamos los ideales de la vida, ¿no? Un nuevo proyecto de vida, recoger el mismo proyecto y adecuarlo al contexto cultural, en el cual tiene que imbricarse su cultura con nuestra cultura. Entonces, nosotros somos, desde el taller de acompañamiento, por ejemplo, algo así como mediadores culturales se llama hoy, alguien que trata de constituirse, constituir al grupo en un escenario donde vuelvan a confiar, porque lo primero que pierde el migrante forzado es la confianza. La confianza en el tejido social, porque tuvo que escapar de algún lugar donde dejó de tener derechos. Entonces, pierde la confianza en la sociedad, en todo el tejido social, y pierde la confianza en los hijos, ¿no? Lo primero que tenemos que nosotros, trabajar siempre en la avenida con cada nuevo miembro, porque el taller es abierto, entran salvo miembros. A medida que van llegando, se van fortificando, dejan lugar a otros, invitan a sus amigos o a los que han arribado recientemente, es recrear una cadena de confianza. Lo fundamental, por lo tanto, es nuestro trabajo como coordinadores, que nosotros nos constituyamos en personas confiables para ellos, de una manera distinta al trabajo en el consultorio. Aquí no se trata de interpretar conflictos infantiles o situaciones muy íntimas. Acá se trata de hablar de la vida pública, que es diferente a la vida privada. Entonces, esa línea de visión, bien resguardada, bien custodiada, es lo que facilita tener confianza, porque para tratar los problemas privados, arriba tiene otro sector, que es el Centro Lieberman, desde donde se brindan, a través de los convenios, cuando viene, psicoterapias para aquellos que están necesitando resolver situaciones más personales, de su vida diaria. Bien. ¿Estás ahí? Sí, 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 la estoy escuchando atentamente, por eso no quería interrumpirla. Licenciado Mancione, si bien cada grupo migrante y familiar, me refiero, algunos lo hacen en total soledad, otros tienen la posibilidad de hacerlo en compañía de padres, de hijos, de abuelos, digo, eso también marca una diferencia, ¿no?, al momento de llegar y el grado de ansiedad que le genera este tipo de situación particular. Sí, sí, es diferente, o sea, toda la vida ha sido así, ya claro. Nosotros venimos estudiando migraciones hace muchos años, ya te decía, ya vivíamos en los migrantes italianos, en los migrantes europeos, digamos, fundamentalmente la actividad italiana que no era lo mismo la vida con quien llevaba solo, la gente que llevaba en familia. En general, el que llevaba solo tiene una cierta fuerza en su interioridad que lo impulsa a hacer un camino en busca de una esperanza, en busca de un ideal, en busca de mejorar las condiciones de vida, de existencia, pero no está tan solo, porque en general lo que se arma es una cadena, o sea, hay como distintos referentes, ¿no?, alguien que lo llama o alguien que le dice, estamos por aquí. De todas formas, unos y otros se enfrentan con lo que nosotros llamamos producción de ausencia. ¿Por qué? Porque esas personas que ellos esperan, necesitan encontrar, no las encuentran todavía aquí, que son las personas con las cuales la existencia se hace más llegadera, sean familias sanguíneas o sean familias simbólicas. Entonces, todo el tiempo necesitan construir presencias, nuevas presencias, nuevos recuerdos, porque cada lugar no significa nada al principio para ellos, porque es lo que es para nosotros la esquina de una espada. Es que es toda la historia en la esquina. Para ellos es una esquina que todavía no tiene simbolización, que todavía no tiene historia. Entonces, es muy importante acompañarnos en esa recreación de lazos para que sientan presencias en lugar de ausencias, porque si sienten mucha ausencia, comienzan a sentirse nostálgicos, y quizás se abran lo que nosotros llamamos viedos, que nunca terminan. Otra cuestión que existe también, que uno observa cuando vienen de calices donde ha habido complicaciones muy serias y sucesos avergonzantes. Por casos cuáles, licenciada, disculpe, por casos cuáles. Mirá, cuando estudiábamos las viejas migraciones en Europa, lo que avergonzaba era el fascismo. Entonces, nuevas migraciones quizás son los gobiernos actuales de ciertos países, que no cuidan a sus ciudadanos, en general se trata de eso. Pero lo que nos avergonza son la dictadura, los genocidios, el terrorismo. Entonces, ¿qué sucede? El migrante, aún en el grupo de acompañamiento, trata de evitar hablar de todo eso. Y todo eso forma parte de una cultura del silencio, porque pone en saque tu propia identidad. Es inevitable que donde has crecido has desarrollado amor al país, que ese país entra en declive, porque hay prácticas crueles entre los seres humanos, avergüenza. Y entonces avergüenza a la propia identidad, pertenece a ese país. Entonces, hay que trabajar con mucha delicadeza, eso que llamamos la cultura del silencio. ¿Por qué silencio? Porque hay hechos sociales, de los cuales como buscan olvidarse. ¿Qué verán el migrante como un sujeto que está en tránsito? De una película, yo no recuerdo el nombre, pero en donde trabajaba Tom Sáenz, él representaba a un ruso que estaba en un aeropuerto. Y no me acuerdo por qué no podía moverlo. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. El país cambia de gobierno por un golpe de Estado, y en el aeropuerto de Estados Unidos donde estaba, ese país no es reconocido. Es cracoya, que él decía con Catherine Zeta-Jones. Ah, bueno. Por lo menos para introducir un poquillo de humor en medio de estos temas tan duros. Pero tú recuerdas que no se las iba ingeniando para de alguna manera vivir, tener lazos, tener reflexiones, generar proyectos, sobre todo el proyecto, de poder ir donde quería ir, y nadie lo gustaba ir, no podía salir del aeropuerto. Entonces nosotros, yo sobre todo inspirándome en esa película, dije, bueno, ¿cómo vamos a llamar a la subjetividad de una persona que está de un país a otro y todavía no sabe quién ese otro se va a quedar? Entonces pusimos, es una subjetividad en tránsito. ¿Por qué? Porque por una parte está atada, anclada en un pasado, que puede ser un entorno cruel, violento o de riesgo, y por otra parte tiene que buscar anclar en una nueva situación. Entonces, ¿qué pasa? Es muy interesante, se construyen mitos, creencias, pero también proyectos de vida, felicidad, trabajo, donde emerge entonces un sentido para vivir una vida linda, para vivir una vida valiosa. Justamente esto de tránsito, licenciada, y era una de las preguntas que le iba a realizar. Digo, porque creo que la mayoría de los migrantes que llegan al país lo hacen, digamos, desde el punto original de salida, más allá de que pueda ser un recorrido más o menos largo, dependiendo de la manera y los medios económicos con los que cuente para llegar a la Argentina. Digo, pero hay otros migrantes que ya han venido haciendo etapas de un año, de dos años, en otros países de Sudamérica y al no hallarse o al considerar que no es un lugar, siguen camino y nuevamente los puede reencontrar o los puede encontrar aquí en la Argentina. ¿Es distinta la mentalidad o la forma de encarar la situación entre uno que viene, digamos, de manera puntual desde su lugar de salida a la Argentina y aquel que ya viene realizando otras etapas en su periplo? Sí, es diferente porque es diferente en nuestro servicio. Yo te puedo contar que conocemos en el taller gente que ha caminado, caminado con sus hijos más de 3.000 kilómetros porque han parado en otro país, han atravesado situaciones crueles de mafias organizadas que los explotan, les quitan dinero, les cobran por un colectivo que no existe y que los va a trasladar. Imagínate que un tránsito con estos obstáculos y situaciones traumáticas de por medio no es lo mismo que tomar un avión y vender a la Argentina, que tener una legislación de vanguardia realmente. Realmente si de algo podemos estar orgullosos los argentinos es que aquí nadie se le va, la gente obtiene su documentación, tiene acceso a la salud, a la educación. Esto no es común, mucho menos en Latinoamérica, tampoco en Europa no es tan común. Entonces, no, sí, sí, es diferente la situación, pero de todas formas todos comparten algo similar, como que llevan puesto, es como un caracol, lleva puesta la casita porque todos tienen que abandonar parte de su identidad y te van y dicen en tu casa, son tus paredes, es tu cama, es tu lugar de vida. Dejar todo eso no es posible. Algo se lleva puesta, aunque sea imaginariamente, se lleva puesta la casa, todos aquellos lugares donde uno estuvo proyectado y que uno organizó con tanto amor. Entonces, el migrante lleva puesta todo, lo querido y lo tenido. ¿Lo tenido qué es? Que se repita lo que vivió en un lugar de origen y eso es lo que suele suceder cuando hay un trauma social. Por más que lleguen un día por demoros cinco años en llegar, lo cual pasa también en la migración de África hacia Europa. Nosotros como trabajamos con Italia por un convenio que tenemos con las escuelas en prevención de la violencia, hemos tenido acceso a entrevistas con congoleños, suponete. Una familia congoleña demoró cinco años en llegar a Italia. En estos tránsitos, acá también puede pasar de Venezuela a Perú, suponete, y después de Perú a Argentina. Y entonces, ¿qué pasa? O a Brasil, después de Brasil a Argentina. ¿Qué pasa en el tránsito? Y pasan cosas muy interesantes. Cuando han tenido terribles, situaciones persecutorias, en serio, ¿no? Fantasías persecutorias, dios o de muerte, los chicos por ahí no van a la escuela o viven en las villas de emergencia. Pero no es casualidad, y no es porque estén enfermos, es porque luchan por la vida. Si van a la escuela, la identidad se hace pública. Y en la villa tienen, por lo menos, la sensación de que van a estar más protegidos que siendo vecinos, en algún lugar, donde a mí él puede decir su nombre y el vecino, existiendo las magias que existen. Yo me he quedado sorprendida porque no se van a conocer, pero veo que hay grupos organizados, vemos que hay grupos organizados en muchas fronteras que son realmente crueles. Correcto. Sí, sí, se conoce muchísimo en otros puntos, no solamente de aquí de América, se conoce específicamente en México, se conoce en los países del Este también sobre estas situaciones de explotación y tráfico humano. Exactamente, exactamente, están expuestos a muchos por niños, por eso toman algunas decisiones que venga de allá afuera alguien puede pensar pero que abandono, no mandan a los chicos a la escuela, no, hay una intencionalidad, porque lo mismo enseñan, enseñan a leer ni escribir, no es que abandonan los hijos, los protegen. Un poco similar ocurrió aquí, cuando la dictadura, yo ya era, yo me recibí de profesora a los 21 años, así que pasé toda la dictadura siendo profesora y psicóloga antes de ser psicanalista, y es muy interesante una investigación que se usa en la Argentina en el Conocer sobre los efectos de la escuela en la época de la dictadura en los que entonces eran niños, son las personas que tienen aproximadamente con él entre 50 y 60 años. Entonces, una investigadora encontró que, dado que las familias les ocultaban datos a los hijos, porque todo lo que los hijos pudieran saber era un peligro, o si alguien los detenía y les exigía información, las familias desinformaban. Todo eso ha producido efectos en las decisiones que han tomado esas personas y en las maneras de pensar. No recuerdo el nombre de la investigación, pero es muy interesante y yo me la acordé inmediatamente cuando empecé ya a trabajar hace casi 3 años en estos grupos de acompañamiento porque hay que entender qué dicen y qué no dicen y cuál es el sentido de todo eso. Porque ese lenguaje para no decir, digamos, como era en esa obra literaria, como era 1984, el hermano mayor de Muzula, no me acuerdo el autor, es muy conocido, pero había un protolenguaje, entonces era un lenguaje para no decir nada. Sí, correcto. Estaba tratando de recordar el nombre de autor que es una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, está hecho película también, me hablan del protolenguaje, justamente como el policía o el sujeto que tenía que vigilar, que no se vigila, la verdad, entonces se inventó un lenguaje para no decir nada. Correcto. O sea, que son fenómenos ya estudiados por estas personas tan lúcidas como son los autores de la película, ¿no? George Orwell, ahí está, me acordé. Sí, como dijiste, ese era el nombre. George Orwell. Sí, 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 exactamente. Licenciada, ¿cómo una de las digo, una de las matrices que veo repetir muchísimo en en los migrantes es la rápida necesidad que generan o tienen de ser reconocidos como ciudadanos plenos en los países a los que van? A los países a los que van. Digo, ¿esto le está generando algún tipo de ansiedad extra? Digo, porque para ellos el hecho de estar, a ver, reconocidos, entrar por por derecha, como decimos habitualmente, a un país y no cruzando fronteras a pie, indocumentados, esta urgencia que les nace de no perder o de ser rápidamente reconocidos como ciudadano de derecho en un país, ¿le genera un estrés extra? Por supuesto, en nuestro país, en el taller que hacemos de acompañamiento nosotros, justamente sostiene en todo este proceso porque no tener derechos como ciudadanos pone en riesgo la salud integral del sujeto. Entonces, esa salud integral que ya se puso en riesgo en el país de origen y que se suma a los motivos de la partida. Por eso, el taller los acoge en ese contexto en el cual están generando la documentación para empoderarse de este país y como es entrar por la puerta derecha porque todo ser humano tiene una necesidad universal, sentirse reconocido, sentirse reconocido como sujeto de derecho y actuar en ese sentido y las otras necesidades son o trabajar o estudiar y sobre todo ser feliz en la interacción con los otros y con la producción del contexto de arriba. Entonces, es fundamental obtener los derechos del ciudadano pleno. A veces hay un temor que nosotros llamamos de tipo depresivo. Me dejé una médica en una oportunidad, una médica activa que había venido de Venezuela y su primer trabajo lo buscó desde los servicios de emergencia de las obras sociales porque no le quería quitar trabajo a ningún médico en la Argentina dentro de un hospital. Como que teníamos lo justo y lo necesario para vivir. Ellos también tienen su sentimiento de incomodidad respecto a generar malestades o ser malvistos o ser excluidos. Entonces, es muy importante todo el trabajo comunitario que se haga en general. La encargada de hacer todo esto de escuela, sea desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, trabajar en los procesos de inclusión y cómo se conducen. pero, vos sabés que el ser humano se caracteriza por el tipo de juicio, discriminación, fragmentación, de estar parecido a ser en la conducta típica de nuestra especie. Entonces, el trabajo permanente es de todos los días. El del migrante para empoderarse del país y sentirse en uso de todos los derechos de un ciudadano y el de los ciudadanos de nuestro país para crear como un tejido entrecultural porque siempre las otras culturas nos han enriquecido. Mira, si no pensás, la provincia de Mendoza no existe como tal y es gracias a los italianos y españoles que la trabajaron porque era un campo ardua totalmente. Nuestra rampa humedad desde los gauchos pudidos a todas las otras colectividades que se instalaron, los rastros que trabajaron con la leche. Bueno, yo creo que esto lo he atendido porque trabajamos con diseñadores, con antropólogos, no era que yo no sabía de entrada, pero me ha encantado ver cómo siguió la construcción de nuestro país en la interacción entre los que vivían aquí y los que llegaron. En realidad, las migraciones vistas desde cierto punto de vista enriquecen a un país. Hoy día, por ejemplo, yo soy de un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Lobos y digo los bolivianos que se han instalado allá y no se me acordaron mis abuelos italianos, trabajan mañana, tarde o noche. Todo el tiempo. Y eso creo que lo que ha ayudado también a moldear justamente esta idiosincrasia argentina que es tan receptiva. Digo, no ve a la tremenda, a un migrante porque reconoce de que sus orígenes en un 70, 80% de nuestro país es de migrantes. Exactamente. Sí, exactamente. No podríamos decir que nuestro país se caracteriza por prácticas enteramente crónicas de migrantes, para nada. Pero debemos fomentar la visión del lado de un enriquecimiento que generan todos ellos porque empiezan a ocupar puestos de trabajo que otros no quieren, empiezan a generar proyectos dentro de la relación de dependencia o proyectos autónomos y hay, obviamente, hay muchos cursos que ofrecen los de los distintos gobiernos para ayudar a esta preparación de inserción en la trama social. Así que... Sí, por caso, aquí en la provincia de Río... Funcionamos, todos funcionamos, perdón, quiero decirte algo, todos funcionamos desde ya, desde ayer, pero otros efectores como reorganizadores de la vida migrante, de la vida cívica y social. Bien. Le quería contar que, por ejemplo, por caso, en la provincia de Río Negro en el año 2018, no, 2019, me parece que fue, ante la falta de médicos, especialmente médicos generalistas, se contrató mediante un trámite exprés con el Ministerio Nacional alrededor de 60 profesionales venezolanos. Por ejemplo, porque no es que le estaban quitando el trabajo a alguien, directamente no existía la cantidad de médicos para cubrir la necesidad del territorio provincial, digo, creo que no siempre es quitarle el trabajo a alguien, sino completar o complementar lo que ya existe. Totalmente, totalmente, no, eso no viene en audiencia. Sí, no por eso, están las dos por el momento. creciendo. Claro, claro, no, es así, y es así, es muy interesante esta cuestión del enriquecimiento mutuo, y es cuestión de que el migrante no solo produce los cálizos y no entraña su lugar de origen, sino que también es un hombre que produce proyectos, genera riquezas, interactúa, así como se dice esas organizaciones donde mantienen su cultura, las colectividades serían, ¿no? En el club de mayores, en los italianos, en los sirios, ahora los venezolanos, el de los coreanos, porque en algún lugar necesitan conservar algo de su existencia para sentir una continuidad en su identidad, y esas agrupaciones por nacionalidad colaboran por mantener la estabilidad y esa subjetividad en tránsito. La esperanza de arraigo en general está muy depositada en los hijos o los niños que aprenden rápidamente la cultura local, rápidamente. Así que, los niños que son los empujados a ver porque nadie los consulta, ellos son los niños. Exactamente. Digo, licenciada, si bien Abdeba justamente como lo dice la asociación pertenece al territorio de Buenos Aires, en el caso de estos talleres, ¿son presenciales o son a distancia? No, no, no. ¿Y de qué manera se pueden contactar con ustedes desde Provincias Correo Alegro? Mira, hay un mail que tiene la secretaria en todo esto, pero buscar a Abdeba y conectarse con Abdeba en yo no recuerdo en el mail ahora acá tengo el teléfono de Abdeba que puede servir. Sí, sí, ¿hay alguna página donde puedan ingresar por ejemplo y poder hablar? No, 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 tiene un mail que se llama info arroba 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 punto o y y ahí se puede escribir si sos migrante para vincularte con esta género de acompañamiento a los migrantes. Sí, es por Zoom y tenemos gente en todo el país, lógicamente. Perfecto, ahí está entonces. El mail es info arroba arroba punto o ir bien, ahí lo estoy escribiendo para justamente postearlo y que por ahí le sirva también como elemento de contacto y de vinculación entre migrantes de otras provincias de Río Negro específicamente junto con con licenciado le agradezco enormemente licenciado estos minutos y por supuesto felicitarlo por el trabajo que llevan adelante en distintas actividades porque hemos hablado de cuestiones de educación hemos hablado de cuestiones de pandemia como en el caso del COVID y ahora el tema de migrante es decir que el abanico de interacción y de aplicación de las actividades de Ardeva realmente es amplio y profundo no solamente digo en lo que es a la inmediatez de Buenos Aires sino también al principio claro damos mucha importancia a la presencia del psicoanálisis en la comunidad sino el psicoanálisis es visto como un consultorio donde dos personas resuelven los problemas que hay para vivir y el psicoanálisis en la comunidad se implica con los procesos y los temas sociales aportando una visión interesante porque no es la misma visión de las otras disciplinas pero actúa con las otras disciplinas o sea que enfoca más los procesos de subjeturación que es aquello que nosotros como digamos la importancia del otro en que cada persona se sienta bien miembro de una comunidad bueno ahí el psicoanálisis tiene su forma de trabajar sobre todo una manera de escuchar de intervenir que lo hace amigable tal vez es poco conocido el psicoanálisis en la comunidad más conocido como un trabajo de consultorio ¿no? exacto exacto le agradezco un saludo en el momento y así un gusto estar con vos siempre un saludo a toda la comunidad de ustedes muchas gracias a usted así tenemos a la licenciada Isabel Mansión integrante de APDEVA sobre esta situación de migración y el trabajo que vienen realizando de apoyatura de orientación y por supuesto de contención en lo que justamente nos estaba contando y que tiene que ver ¿no? con esta fe